mira ahora pasa la seca me pica la cabeza y arrascarme ahí que oso ves por el casco del sudor este es como camarita la gopro si yo hubiera andado hubiera visto la caída de usted miren el diablo pues vuela ya casi le venía detrás de la Nayeli detrás de la Nayeli venía detrás de la Nayeli venía en la Nayeli dale a ver dale la pata bien inteligente dale dale a mi me gusta ver como pasa en la sequia dale dale soy tu fan me llega como pasa en la sequia dale 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 vuela dale 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 esa moto pide cuchi 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 es que ahorita venía a fligas que el manduro que ya lo traía pan no venía ahí en fligas fue bien chistoso yo me asusté Armando pero es que no es que la Ale tuve la culpa es que la Ale es que fue parte del show es que fue parte del show porque el show igual el camarón era show era show es que la misma vez nos caímos show es show y 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